¿Cómo te sientes de estar aquí en la primera entrega de Latinoamérica en el Nuestra World? ¿Y cómo te sientes que vamos a ver en el Nuestra? Bueno, yo me siento feliz, me siento agradecido con toda la gente que ha hecho lo posible para que estudiara estos premios. Creo que nos venimos preparando muy bien y va a ser una noche especial. Muy bien, Malumar. ¿Qué tan importante es recibir premios que sientes en el Nuestro Canales? ¿Qué es esta clase de premios para los grandes? Bueno, pues imagínate, yo feliz que a mis 21 años puedo decir que voy a estar en la primera edición de estos premios. Nada, yo creo que apenas es el comienzo, apenas es el principio, pero parece que lo que viene va a ser mucho mejor. ¿Igualmente qué sientes? ¿Te vas projirando con uno de los canales más importantes en el Nuestro Canales? Bueno, yo creo que eso ha sido ganado con mucho trabajo, esto es de trabajar, de estar ahí incansablemente. Entonces, me siento muy feliz, pero vuelvo y repito, apenas estamos comenzando, lo que viene va a ser mucho mejor. ¿Qué viene para Malumar? ¿Qué es lo que va a ver? Bueno, ahora se viene mi disco el 30 de octubre, Pretty Boy, Dirty Boy. Ya la danza otro sencillo, pero no va a ser pronto, porque Borroca se está dando mucho de qué hablar. Voy a hacer varias colaboraciones, a mí me encanta colaborar con gente que haga buena música. Entonces, pues nada, también la voz quieta, estoy haciendo la voz quieta en Colombia nuevamente. Nada, seguir trabajando. Gracias. Vale, bueno, gracias.